El lunes 2 de julio de 2023 fue registrado el día más caluroso a nivel mundial y las Naciones Unidas advirtió a los países de América Latina y el Caribe que al menos durante las próximas cuatro décadas van a producirse cada vez más olas de calor, inundaciones, sequías y huracanes e instó a los gobiernos regionales a establecer sistemas de alerta temprana. Se acelera la tendencia al calentamiento a largo plazo. El aumento del nivel del mar está por encima del promedio mundial. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra matan a cientos y causan miles de millones de daños. La sequía afecta la producción de alimentos y energía. Los incendios forestales provocan un aumento local de las emisiones de CO2 y los ciclones tropicales podrían ser mucho más devastadores. ¿Qué será lo que provocará el fenómeno El Niño a partir de 2024? Entérese. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba nuestras informaciones. Continuamos. Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos se están agudizando en América Latina y el Caribe a medida que se acelera la tendencia al calentamiento a largo plazo y el aumento del nivel del mar, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial o MM. Las temperaturas en los últimos años se han calentado en un promedio de 0,2 grados Celsius por década, la tasa más alta registrada. Según el informe Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2022, destaca un círculo vicioso de impactos en espiral en los países y las comunidades locales. Así, por ejemplo, la sequía prolongada provocó una caída en la producción hidroeléctrica en gran parte de América del Sur, lo que provocó un aumento en la demanda de combustibles fósiles en una región con un gran potencial sin explorar de energía renovable. El calor extremo combinado con suelos secos alimentaron periodos de incendios forestales récord en la altura del verano de 2022, lo que provocó que las emisiones de dióxido de carbono alcanzaran los niveles más altos en 20 años y, por lo tanto, fijaran temperaturas aún más altas. El derretimiento de los glaciares ha empeorado, amenazando los ecosistemas y la futura seguridad hídrica de millones de personas. Hubo una pérdida casi total de la capa de nieve en el verano de 2022 en los glaciares andinos centrales, con glaciares sucios y oscuros que absorbieron más radiación solar, lo que a su vez aceleró el derretimiento. Los ciclones tropicales, las fuertes precipitaciones y los eventos de inundaciones y las severas sequías de varios años provocaron la pérdida de vidas y miles de millones en daños a lo largo de 2022. El aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos plantean riesgos cada vez mayores para los medios de vida, los ecosistemas y las economías costeras, dijo el secretario general de la OMM, profesor Perry Dallas. Muchos de los eventos extremos fueron influenciados por la niña de larga duración, pero también tenían el sello distintivo del cambio climático inducido por el hombre. El recién llegado, el niño, subirá el calor durante aproximadamente cuatro décadas, es lo que dicen, traerá consigo un clima más extremo. Las alertas tempranas para todos serán vitales para proteger vidas y medios de subsistencia, dijo. Pero y Dallas, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, una agencia especializada de la ONU, hizo esta advertencia en una entrevista a EFE en el marco de la Convención Internacional número 14 sobre medio ambiente y desarrollo que se celebra esta semana en La Habana. Tenemos que adaptarnos al cambio climático, porque esta tendencia negativa en los patrones meteorológicos seguirá por varias décadas, lo que significa que veremos más olas de calor, veremos más inundaciones, sequías y huracanes más intensos, señaló Dallas. Entre estas medidas de adaptación se encuentra el establecimiento en todos los países de América Latina y el Caribe de sistemas de alerta temprana, porque en la actualidad solo una fracción de las naciones de esta región cuentan con tecnología apropiada en este ámbito. Según la OMM, agregó, estos sistemas deben servir para detectar múltiples peligros, incluyendo riesgos meteorológicos, hidrológicos, geofísicos y oceánicos, pero además deben prever el impacto de estos fenómenos en la agricultura, la seguridad pública, el transporte, la salud pública y el sector energético. Aquí añadió que algunos países necesitan mejores sistemas de medición meteorológica, ámbito en el que podrían cooperar las economías industrializadas, aportando tecnología más actual. Tenemos que mejorar la situación en esta región, especialmente en los países caribeños, agregó Dallas, quien subrayó que los países más vulnerables son los estados islas del Caribe por las tormentas tropicales y la subida del nivel del mar y Brasil, por la cuestión de la deforestación. El secretario general de la OMM afirmó que es casi seguro que en los próximos cinco años se romperá el récord global de temperaturas y agregó que recientemente ya se han estado marcando registros históricos diarios. Según Dallas, los estudios científicos indican que hay un 66% de probabilidad de que en los próximos cinco años se supere ya de forma puntual el límite de 1,5 grados centígrados de subida de las temperaturas con respecto a los niveles preindustriales, uno de los límites que se marca en el Acuerdo de París. Ha habido un aceleramiento del cambio climático en América Latina y el Caribe, afirmó el secretario general de la OMM, quien alertó de los crecientes impactos del calentamiento global, que se traduce en pérdidas humanas y económicas. En cuanto a la mitigación de los efectos de la crisis climática, Dallas abogó por dejar de emplear combustibles fósiles y, en esta parte del mundo especialmente, dejar de deforestar la Amazonia. Dos cuestiones que elevan el CO2 en la atmósfera, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global, uno de los principales contribuyentes al aumento de la temperatura. Dallas presentó en la Convención de la Habana el tercer informe anual de la OMM sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe, que asegura que las sequías, los ciclones, el deshielo de los glaciares y los incendios forestales se están agravando en la región. La OMM indica que esto está atizando un círculo vicioso que acelera el calentamiento global en una zona especialmente vulnerable y llamó a los gobiernos de la región a tomar medidas para que los sistemas de alerta temprana se fortalezcan y lleguen a las comunidades que más los necesitan. El informe registró el año pasado 78 peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos, principalmente tormentas e inundaciones, pero también huracanes, sequías e incendios forestales que dejaron al menos 1,153 víctimas mortales documentadas y daños económicos por valor de al menos 9 mil millones de dólares. América Latina y el Caribe está rodeado por los océanos Pacíficos y Atlántico y el clima está influenciado en gran medida por las temperaturas predominantes en la superficie del mar y los fenómenos de acoplamiento atmósfera-océano a gran escala asociados como el niño, oscilación del sur, enos. 2022 marcó el tercer año consecutivo de condiciones de la niña. Esto se asoció con temperaturas del aire más altas y déficit de precipitación en el norte de México, un periodo prolongado de condiciones de sequía en gran parte del sureste de América del Sur y un aumento de las precipitaciones en partes de América Central y el norte de América del Sur y en la región amazónica. La población de América Latina y el Caribe deben ser más conscientes de los riesgos relacionados con el clima y los sistemas de alerta temprana en la región deben fortalecerse, llegar a las comunidades que más lo necesitan. Sólo el 60% de la población está cubierta por sistemas de alerta temprana multi amenazas, según datos de 2020. El secretario de la OMM afirmó que es casi seguro que en los próximos cinco años se romperá el récord global de temperaturas y agregó que recientemente ya se han estado marcando registros históricos diarios. En cuanto a la mitigación de los efectos de la crisis climática, Talas abogó por dejar de emplear combustibles fósiles y, en esta parte del mundo especialmente, dejar de deforestar la Amazonía. Dos cuestiones que elevan el CO2 en la atmósfera, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global. El documento destaca los daños causados en 2022 por los huracanes Iona, Lisa e Ian, las lluvias en la brasileña Metrópolis con 230 muertes, la sequía en la cuenca del Paraná Plata, la peor desde 1944, la megasequía de 14 años en Chile y los incendios forestales en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile, con las emisiones de CO2 que suponen. Eso nos hace recordar lo que dice en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Regalarnos un like y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.